Seguimos aquí en el programa hablando de todo lo que nos interesa y, por supuesto, el mercado laboral está al tope de nuestras inquietudes, ¿no? Hoy es un mercado bastante complejo, sabemos la desocupación que hay, sabemos las dificultades para encontrar trabajo, pero pareciera ser que hay un área donde esta realidad es totalmente diferente. Y para eso convocamos a Ana Laura Grano Cortines, que es especialista en recursos humanos, licenciada en recursos humanos, enfocada en el área tecnológica y directora de IT Cloud. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ana Laura? Un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Bueno, muchísimas gracias por convocarme. Siempre es muy bueno tener un espacio donde uno pueda acercarse al público y articular y llevarle qué estamos necesitando también por parte de las empresas, ¿no? Bien, vos mencionabas la complejidad que cada vez tiene y las demandas que existen. Hoy, ¿cuáles son las áreas que requieren personal y donde hay más chance de conseguir algún trabajo? Bueno, principalmente tecnología, ¿no? Sabemos que tecnología irrumpió hace bastante tiempo, pero con la pandemia hizo que se acelerara este proceso, ¿no? Entonces, la tecnología atravesó todas nuestras áreas, no solo la forma de comunicarnos, sino también la forma de comercializar, la forma de trabajar. Entonces, estos perfiles son cada vez más demandados. Por ejemplo, el área de desarrollo, ¿no? Es un área donde hay gran convocatoria de trabajo, ¿no? Gran demanda de trabajo. Este es uno de los perfiles más requeridos. También el comprar o hacer transacciones, perdón, con la tecnología, también eso trajo aparejado ciberdelitos. Con lo cual, ciberseguridad también es otro de las áreas, bueno, de las áreas de los perfiles también más requeridos. Y, bueno, siempre en las áreas de infraestructura que están subiendo, como se conoce en el mercado, están subiéndolo a la nube, ¿no? A esa famosa nube. Con lo cual, ahí también hay gran requerimiento. O sea que, si vos hoy tuvieras que dar una recomendación a un chico que está terminando el secundario, le dirías que preste atención a este área, al área de la tecnología, de la computación, de la informática, más que a cualquier otro. Sobre todo, bueno, tecnología, todo lo que se denomina STEM, ¿no? Ciencias STEM, son las islas en inglés, ¿no? Solo que ciencia, tecnología, estadísticas, porque, por ejemplo, la parte de datos también, cada vez más, tiene mayor demanda, ¿no? Y hay un gran interés en eso. Incluso también la parte de diseño, hoy se pide mucho la parte de aplicación de Javascript, o la experiencia del cliente, ¿no? Donde el cliente hoy está en el centro. Entonces, también cada vez necesitamos más gente que se especialice en estas materias para que las empresas puedan seguir contratando personal, ¿no? Referidas a estas áreas. Bien, bien. ¿Y cuáles son los sueldos que se obtienen en esta área? ¿Son considerablemente superiores a los del mercado en general? No hay, no hay pecho prácticamente. Esta es una de las grandes diferencias que tiene con un mercado de trabajo general. Muchas veces son en dólares, con lo cual también la competitividad, nosotros que por ahí pagamos en pesos, es mucho más dificultoso. Pero bueno, tenés perfiles desde 1.000 hasta 7.000 y cada vez más en dólares. Así que, obviamente, eso va a ir acrecentándose a medida que tengas la experiencia, el señor y ti. Pero es una muy buena salida laboral. Pero hay algo que quiero remarcar, que no es menor, que no es solamente aprender las habilidades técnicas, ¿no? Porque uno solo lo puede aprender. Pero también tiene que desarrollar las habilidades blandas. Eso también es requerido en el mercado. Ajá. O sea, además de todo esto que te estoy nombrando, por ejemplo, el trabajar en equipo, la escucha excesiva, trabajar con agilidad, estar adaptado al cambio. Eso es sumamente importante para los tiempos que hoy corren en el mercado de trabajo. ¿Y dónde una persona que tenga este perfil o que esté iniciándose en este área, dónde tiene que ofrecerse para que las empresas lo encuentren, lo tengan en cuenta o cómo buscar las oportunidades? Bueno, las oportunidades de trabajo, como siempre están las páginas que conocemos como Boomerang, Zona Shop, pero también están las que son más especializadas en el mundo IT, de tecnología. Están atentos, por ejemplo, a los congresos que se puedan llegar a hacer. Hay muchos foros, en LinkedIn, porque lo que también pasa en tecnología, que más que ir a buscar trabajo, los van a buscar a ellos. O las escuelas también que se hacen dentro de las compañías. En muchas empresas se forman a este tipo de personas que tengan esta inquietud de formarse en tecnología. Entonces los preparan y después empiezan a hacer pruebas dentro de los clientes. Bueno, pruebas, empiezan a trabajar en clientes y es muy interesante. Eso es una gran salida laboral. No sé si se entendió esto último que dije por ahí. Sí, sí, se entendió perfectamente. Gracias, Ana Laura. ¿Y las empresas que buscan gente que maneje específicamente determinados lenguajes o buscan graduados universitarios tipo ingenieros o licenciados en informática? No, no es necesario. O sea, obviamente siempre la formación universitaria está muy bien y es necesaria, pero a veces haciendo cursos ya empiezan como a tener un primer acercamiento a lo que es el mundo laboral. Entonces eso es muy interesante porque empiezan a hacer cursos. Esos lugares donde se realizan cursos muchas veces también, un poco respondiendo a tu pregunta anterior, funcionan como bolsas de trabajo. Entonces no necesariamente hay que ser licenciado en sistemas para tener un trabajo de sistemas. De hecho, es un mercado que muestra que comienzan antes, mucho antes a trabajar y por ahí de hecho dejan de cursar en la facultad. Eso a veces lamentablemente ocurre. Bien. Hoy las empresas, dentro de todo este amplio abanico que vos mencionaste, buscan algún perfil con, no sé, buscan más algún perfil en especial, algún lenguaje, alguna habilidad. Bueno, por ejemplo, el lenguaje Java, el .NET, esos son lenguajes bastante requeridos en todo lo que tenga que ver con el área de desarrollo. Python también, que hasta incluso se orienta hasta el área, para el área contable. Después todo lo que tenga que ver, bueno, más que lenguaje, en realidad es una forma que es con lo de Data Analytics y Data Finance. Esos son como los lenguajes. Y también las habilidades blandas que quiero, hago un refuerzo ahí porque es muy importante en los equipos de trabajo que esta gente se sume, estas personas se sumen, sepan adquirirlas, ¿no? Es muy importante las habilidades blandas, tanto más que las técnicas. Entiendo, entiendo. Y los sueldos son tan altos por comparativamente con el resto del mercado porque hay poca gente o porque los que se compiten en un mercado global por estos perfiles. Es una conjunción, ¿no? Es como que es conjuntamente, por un lado, porque son perfiles que por ahí no hay tantos. Entonces, hoy por hoy hay una alta demanda. Eso hace en economía que, bueno, que los sueldos sean más altos. Y por el otro lado, también ocurre... Ay, me olvidé la segunda parte, perdóname. No, no, no. Si buscan perfiles específicos de los que hay muy pocos o si compiten en un mercado global por esta gente. Sí, es global. Sí, eso es lo que tiene también. Vos no tenés límite con la tecnología. De hecho, existe esto, en términos dicen, no más digital, ¿no? Que no solamente... O sea, yo puedo estar acá y trabajando para cualquier lugar del mundo e irme a otro lugar del mundo a trabajar con la tecnología. Entonces, eso también hace que sea global. Entonces, bueno, claramente es un escenario muy beneficioso, ¿no? Para esta gente que se dedique a este tipo de técnica, ¿no? Claramente, claramente. Sí, sí. Incluso empresas se han dado cuenta, grandes empresas, por ejemplo, como Unilever, o Despegar, que tienen programas que, no sé, se va tres meses la persona a trabajar desde afuera, ¿no? Porque está esto del nomadismo digital, que no solamente es gente que trabaja de tecnología, sino que utiliza la tecnología para trabajar, por ejemplo, no sé, de community manager o de diseño, ¿no? Porque la tecnología, como te mencionaba, creo que al principio nos atravesó a todas las áreas, ¿no? Claramente, claramente. Y la pandemia aceleró esa transformación. Sí, totalmente. Muy interesante, Ana Laura, un gusto haber hablado contigo. Hablamos con una especialista en recursos humanos enfocada en el área de la tecnología, directora de IT Cloud. Se trata de Ana Laura Grano Cortines. Muchísimas gracias, Ana Laura, y hasta la próxima. No, gracias a vos, Laura. Muy amable, muy amable por la invitación. Adiós.